Hola amigos de Quorum, mi nombre es Rogerio Betiene, tengo un estudio industrial en la ciudad de Monterrey, aparte de ser editor del blog designaholic.mx. Este año participaré en Quorum como juez en la categoría de diseño industrial. Entré a Quorum porque reconozco la importancia en consolidar el gremio del diseño en México. Creo que Quorum, con su trayectoria y calidad, es una de las formas con que podemos lograrlo. El diseño es importante porque está en todo lo que nos rodea, objetos, servicios, espacios, va más allá de ser nuestro entorno bello y mejora nuestro día a día en tantos aspectos que a veces lo reconocemos. Más que reconocer la importancia del diseño, Quorum se ha dado a la tarea de establecer un estándar alto del buen diseño mexicano para convertirlo en un motor de la economía del país. Creo que es importante participar en concursos sin importar la etapa en la que estés como diseñador. Como estudiante es una forma genial de darte a conocer y recibir crítica de tus profesionales para poder pulir tu portafolio. Así que los invito a todos a entrar al sitio www.quorum.org.mx donde encontrarán las bases y toda la información detallada que necesitan para poder participar. Sé parte del cambio y húndete a Quorum. ¡Gracias!